Gracias por venir tan rápido. Algunos ya saben de qué se trata, pero quiero poner al tanto a los nuevos integrantes. Este es Apokolips, hogar de Darkseid, un poderoso dictador que ha planeado dos intentos de invasión a la Tierra. Apokolips cruzó a nuestra dimensión y dejó unos drones. Después desapareció. Esto solo puede verse como una declaración de guerra. Ahora, Darkseid quiere conquistar la Tierra y destruirla por completo. No podemos esperar a que Darkseid haga el primer movimiento, porque podría ser el final. Tenemos que atacar ya. No será fácil. Además de los villanos, el lugar está lleno de parademonios. Escuchen, sé que algunos no creen en las visiones que tengo en los momentos críticos, pero una guerra como esta significa muerte y destrucción en una escala que no pueden ni imaginar. Todos en este planeta están en riesgo. Todos los que amamos. Miren, no les pediré que hagan más de lo que pueden, pero esto no está a discusión. Detendremos a Darkseid de una vez por todas. Y así lo haremos. Entonces, ¿qué son esas cosas? Maldición. Darkseid conocía todo nuestro plan. Bar y Hal pelearon, pero los derrotaron. Los demás no duramos mucho tiempo. Vieron a Shazam, pero Cyborg lo ayudó a escapar. Darkseid no asesinó a todos. Para algunos, tenía otros planes. Días después, Darkseid envió esos paradoms a la Tierra. No pudimos detenerlo. No pudimos detenerlo. Gracias.